La polémica llamada ocurrida durante el deceso de José José es revelada, se desmiente que el hijo mayor del cantante amenazara de muerte a su hermana menor Sarita, la controversia que rodeó José José desde su salida de México a Miami continúa, incluso después de su muerte. Ahora sale a la luz la llamada que Sarita sostuvo con sus hermanos mayores Marisol y José Joel para informarles que su padre había muerto. Aquí te revelamos el audio. Hola. Sí, bueno, ¿quién habla? Hola, sí, ¿no le hemos tirado? Con Sarita, por favor. ¿Cuál es su nombre? José Joel, su hermano. Un segundo. Gracias. Bueno. A ver, mi Sarita, aquí estoy con Marisol y con Laurita. Te digo que estábamos todos juntos en el festejo de la niña. Ahora sí, platícanos, por favor, ¿qué pasó? Sí, sí, por eso hay que ponernos de acuerdo, mi Sarita. Nada más platícanos, por favor, ¿qué va a pasar para organizarnos? Porque se quiere ir a Miami. No, no sé, yo, no tengo idea, no sé qué vamos a hacer. Lo único que está ahorita es que lo van a bajar de cuarto y no sé, o sea... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Ari? En el hospital. ¿En qué hospital? En el hospital de Homestead. Sí. Ok, este, ¿me podrán comunicar con el director general del hospital, por favor? No sé si me puedan dar ahorita un teléfono o algo así, mi amor. No, pues por eso, por eso, para irnos organizando, mi Sarita, pues porque están ustedes allá, tenemos que irnos para allá, o sea, nada más para saber que no vayan a hacer una tontería, ¿me entiendes? ¿Cómo que es una tontería? Pues una tontería, mi amor, pues queremos ver el cuerpo de papá antes de que vayan a hacer algo con él. Por favor, entonces, nada más... Por eso, por eso, por eso, pues porque así lo has querido, mamacita preciosa. Aquí estamos tus hermanos, por eso te estamos marcando para decirte, ¿qué vamos a hacer, Sari? ¿Qué vamos a hacer? Ok, no, 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 no. We're not yelling at you, we are just looking for some answers, try to understand our part two, would you please? Listen to me now, ok? We love you and we bless you because Jesus is our Lord, Sarita, number one. Number two, please make sure you contact me right now with the people that I would have to talk to so that we're able to get there as soon as possible, alrighty? y luego poder saber lo que vamos a hacer con nuestro padre. ¿Puedo por favor hacerme ese favor? Eso es todo lo que necesitaría ahora mismo, hablar con el director del hospital. ¿Puedo hacerlo ahora mismo, por favor? Se cayó ya, mami, otra vez. Ahorita no buscas ponerte de acuerdo, ahorita es instrucción, manito, ¿qué hagas? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Me escuchaste lo que te pedí, por favor? Me quedé en lo de mis ciones. Ok, que gracias a Dios, Ari, aquí estamos nosotros también, ¿de acuerdo? Número uno, porque Jesús es nuestro Señor. Entonces, por favor, si me puedes contactar ahorita o pasar el teléfono del director del hospital de allá para decirle y avisarle, ¿de acuerdo? Que estamos nosotros saliendo para allá, ¿ok? Y que obviamente a mi padre no lo muevan de donde está, por favor, porque necesitamos ver a nuestro papá. Queremos estar ahí con ustedes para saber qué está pasando. ¿Por eso, por eso? No, claro, claro, por supuesto. Eso es lo que van a hacer. Eso es entendible. Por eso, Sari, por eso necesitamos hablar con el director del hospital, por favor, mi amor. Obviamente ahorita lo tienen que bajar a la morgue porque ni modo que estoy ocupando un cuarto, alguien que acaba de fallecer. De acuerdo, ahora, por favor, ¿me podrás comunicar con ese director? ¿Está gente ahí? No, 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 no. ¿Por qué? Bueno, antes de eso tenemos que platicar, Sarita, te amamos, eres nuestra hermana, pero hiciste las cosas muy mal. Entonces, por eso te estamos llamando y diciendo, vamos a platicar. Yo no tengo ningún inconveniente, al igual que Marisol, de irnos para allá, pero sí tenemos que platicar antes de saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Me entiendes? Porque ahorita nos vuelves a decir lo que nos dijiste hace un año y medio, que estamos juntos, que estamos unidos y luego te desapareciste. Entonces, vamos... Bueno, sorry that your father at one point decided that... Sí, 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 bueno, está... Bueno, como quieras, como quieras. No pasa nada, no pasa nada. Platícame, platícame nada más rápido, ¿qué pasó? ¿En qué momento decidió mi papá no saber más de nosotros, Sarita? ¿Qué pasó? Bueno, 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 entonces, entonces, entonces no empecemos con lo mismo, Sari. Vamos, vamos a ir para allá. Necesitamos la dirección del hospital, mi amor, por favor. ¿Cuál es la dirección? Bueno, Sarita, se acaba de morir José José, ¿ok? Obviamente nos van a estar perreando, nos están tirando el teléfono al igual que a ti. Entonces, vamos a hacer lo posible de llegar, pero todo este hermetismo que has manejado, mi amor, no está sano, ¿ok? Entonces, el Señor se murió y por eso tenemos nosotros, como sus hijos, que llegar a un acuerdo, ¿ok? Y de ahí saber qué es lo que vamos a hacer. Tú tienes que ser bien honesta con nosotros y decirnos, ¿qué tanto hiciste este año y medio con Él? Porque no sabemos absolutamente nada. Y de ahí, como familia, entonces, sacar adelante lo que vayamos a hacer, ¿te parece? Sí, 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 mi amor, es lo que es, es la verdad, es la verdad, ¿ok? Entonces, necesitamos, por favor, la dirección del hospital, por favor, para poder estar allá con nosotros. Y si no, llegamos por nuestra cuenta, pero vamos a hacer esto juntos, por favor. Gracias a ustedes después, hasta luego. Gracias.